latinos en la cocina bienvenidos a atrévete con ceci nuestra receta de hoy medallones de lomo de cerdo en mostaza billón es una receta con sabores franceses deliciosa que yo sé que la van a poner en su menú cotidiano porque es fácil es rápida y con ingredientes que siempre tenemos en la casa los ingredientes para nuestra receta de hoy son un lomo de cerdo un pimentón rojo media rama de apio una cebolla ajo tomillo dos cucharadas grandes de mostaza de yon media taza de crema de leche media copa de vino blanco aceite de oliva y sal vamos a empezar nuestra receta de hoy haciendo los medallones tenemos nuestro pedazo de lomo hermoso yo no le voy a quitar este poquito de grasa porque es una una carne bien magra así que no no va a quedar mal pero al que no le gusta se lo puede quitar y le vamos a dar unos cortes así no muy gruesos no muy delgados y estos pedazos que estamos viendo aquí se llaman medallones en algunas partes le dice a esta parte del cerdo solomillo en norteamérica tenderloin es la parte más tierna del cerdo por eso nuestra receta de hoy es muy 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 sencilla y muy corta porque esto tiene muy fácil cocción tenemos nuestros medallones de lomo ahora le ponemos sal vamos a dejarlos con sal un rato unos 10 minutos porque esto va a hacer que nos suelte sus jugos y también le vamos a poner el tomillo picamos el ajo pequeño porque nuestra salsa hoy va a ser muy delicada continuamos picando nuestro pimentón recuerden siempre cortes pequeñitos la cebolla con estos ingredientes solamente lo que vamos a conseguir enriquecer el sabor de la salsa el apio lo vamos a cortar también muy pequeñito recuerden que el apio siempre lo usamos porque es muy digestivo vamos a continuar sellando nuestros medallones de cerdo tenemos un sartén lo ponemos a calentar en temperatura media alta le ponemos un chorro de aceite de oliva lo dejamos calentar y ahora vamos a dorar los medallones por ambos lados pues lo muestranme que se va a cocinar muy rápido ya están dorados por los dos lados ahora los vamos a reservar en el mismo aceite vamos a poner el ajo la la cebolla el apio y el pimentón y vamos a empezar a sofreír todos estos vegetales lo vamos a tener aquí por unos 6 o 7 minutos ahora vamos a poner el vino y vamos a dejar que se evapore el alcohol vamos a agregarle un poquito de sal y un poquito de pimienta cogemos los medallones y los agregamos los mezclamos bien vamos a agregar la crema de leche y vamos a dejar que esto se evapore por unos dos o tres minutos bueno ya casi vamos a terminar nuestros medallones de lomo de cerdo y se preguntarán dónde está la mostaza de yo este es el momento el último toque que tiene la salsa es el de la mostaza ya cocinamos la carne ya redujo la crema y ahora es el momento de la mostaza todos los medallones la cebolla el ajo toda la salsa se va a impregnar del sabor de la mostaza y en unos minutos estamos listos para servir vamos a emplatar nuestros medallones listo nuestro lomo de hoy una receta rápida fácil deliciosa diferente sé que cuando la prueben les va a encantar